Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido a este seminario que organiza el GEPAMA, la Universidad de Buenos Aires, el área de Ecología de la Universidad Nacional de General Sarmiento, junto con el apoyo de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agricología y el CELIA, Centro de Investigación en Agricología, que dirige el doctor Miguel Antiel, y el apoyo de la Fundación Helen Bell para poder hacer más movimientos básicamente de gastos de viaje y funcionamiento. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos por el tiempo también, discúlpenos a nosotros a rigor el hecho de haber intentado ser exigentes en el respeto al tiempo y de los espacios, los respetamos a rescatados en el sentido de que cada uno que se escribía lo hacía siguiendo simplemente la fecha y el descrito que teníamos en su correo electrónico y respetamos eso. Si no ha venido gente, parece que no son de campo porque no tienen mucha palabra, pero la realidad es eso, intentamos respetar a los demás y lamento si algún compañero por este respeto al otro se ve perjudicado y no puede venir. Esto es algo que sí da un poquito de pena y espero que lo sepan comprender todos. Nosotros intentamos hacer este seminario y un poco hablando con Miguel, con Manolo, con otros colegas, justamente para discutir los temas de la agroecología en una situación muy especial que es el crecimiento exponencial que viene dentro de la agroecología. La agroecología hoy día está de moda y en ese de moda tenemos enormes oportunidades, pero también desafíos y aprovechamientos de albenedizos que de alguna manera se acercan a la disciplina con muy poca formación o con muy poco interés real en esto. Entonces, bueno, dijimos, bueno, tenemos a la gente que ha creado estas cosas, Miguel, Manolo han sido profesores de muchos de nosotros y de alguna forma aprovechando una instancia muy especial que era de paso de Miguel por Argentina o desvío de Miguel hacia la Argentina en un seminario previo que tenía en Chile. Aprovechamos el armado dentro del mes de mayo hasta ahora. Este seminario en Chile se canceló hace dos días. Miguel se enteró volando ya desde su ciudad y yo lo agarré en Houston y me dijo muy igual. Clara me dice también que vaya, no los puedo desfraudar. Así que agradecido doblemente, porque lo pudo haber cancelado. Lo mismo pasó con Manolo. Hasta el día de ayer Manolo estaba en otra reunión en Madrid y también le habían dicho, inclusive con sugerencia de los organizadores en Chile, no venga. Manolo se vino igual. Y nosotros agradecemos a la fundación porque en realidad sabemos que nos va a ayudar con el pago de la diferencia del ticket que él tiene. La verdad que esos de alguna manera son académicos militantes. Yo, aunque sé que a ellos no les gusta que lo mencionen, yo lo menciono porque estas cosas también hacen el esfuerzo que tiene que ver con el armado de una actividad y con el esfuerzo de comprometerse más allá de las cuestiones formales. Entonces, simplemente eso. El agradecimiento a todos los que han ayudado para armar este seminario que nos interesa escuchar y escucharnos mutuamente. Nosotros vamos a tener una primera presentación de algunas temáticas en las que nosotros básicamente estamos trabajando, escuchándonos unos 20 minutos, media hora. Luego vamos a hacer un intervalo. Después vamos a hacer un coloquio en el cual ustedes tienen la posibilidad de armar preguntas que les pedimos que las hagan por escrito simplemente por una cuestión de tiempo, pero si hay más tiempo y alguien quiere decir algo, el micrófono no va a estar disponible porque no se lo vamos a quedar a la idea de socializar temas, hasta poder agotar todos los temas hasta las 7 de la tarde. Tenemos que dejar esto porque esto es un teatro, nos lo está prestando la Universidad de Buenos Aires, a la que le quedamos enteramente agradecidos. Todo lo que tenemos desde la universidad es gratuito, desde la Universidad de Buenos Aires. Tenemos un teatro, tenemos aire acondicionado, tenemos luces, tenemos gente de audio, tenemos gente que nos viene prestando un mobiliario. Todo esto nos hubiera costado una fortuna. En realidad lo único que nos costó fueron las bolsitas que ustedes están recibiendo porque les tuvimos que pagar 25 pesos por cada bolsita a la Universidad de General Sarmiento, no sé por qué la cobra. Pero en la realidad todo lo demás ha sido un esfuerzo importante de la gente que realmente va a valorar. Así que bueno, muchas gracias. Les voy a pasar ahora con Andrea y luego vamos a empezar con las presentaciones. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen si les puse mal a cara a alguno cuando estaba en la lista de espera, pero bueno, hay un montón de lugares vacíos y a uno le da banca a eso que la gente se inscriba después no venga. Ya Walter me agotó todos los agradecimientos. Quiero que nosotros... El GEPAMA es como un matrimonio ensamblado moderno entre la UMS y la UBA y quiero agradecer a todos los chicos de la UMS que siempre nos están colaborando y nos apoyan porque solos no podemos. Somos siempre tres y no podemos. Entonces, gracias a los chicos que siempre están al lado de nosotros. Y obviamente agradecer acá al teatro, que es un hermoso lugar que tiene la Ciudad de Buenos Aires, la UBA, y nos ponen a disposición de los investigadores o docentes de la UBA para poder utilizar. Bueno, vamos por comenzados la charla. Vamos a escuchar a Andrea en la primera presentación, en las líneas que están trabajando en el GEPAMA. Nosotros estamos trabajando en un proyecto, que es el proyecto de escudo verde agroecológico y algunas temáticas que hacen al ordenamiento territorial, que básicamente son líneas de investigación de Andrea desde la época de investigaciones con el doctor Jorge Moreno. Así que bueno, vamos a escuchar esta primera presentación. Gracias. Gracias.